Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al cuarto módulo de tu curso Master en YouTube. En este módulo te voy a enseñar lo ansiado por toda persona que comienza un canal en YouTube. Lograr sus primeros mil suscriptores. La pregunta del millón es ¿para qué tú quieres esos mil suscriptores? Puede ser que sea para monetizar tu canal o porque quieres tener una comunidad de mil suscriptores. Entonces estás buscando cómo lograrlo. Bueno, si es tu caso, este video, este módulo es para ti. Nos vamos al módulo. Bueno, en este módulo es donde yo te voy a enseñar a cómo poder lograr tus ansiados mil suscriptores. Desde el primer módulo, segundo y tercero, hemos venido llevando una secuencia y te he venido enseñando paso a paso cómo poder lograr tener tu canal así como yo tengo el mío. ¿Cierto? Es en este punto donde tú dices, pero ya publiqué el primer video. Pero, ¿cómo hago ahora para lograr que la gente venga y se suscriba a mi canal? Para lograr esos mil suscriptores, que es un requisito para YouTube. O sea, piden un requisito de YouTube para toda persona que quiere comenzar a monetizar sus videos. Monetizar, ganar money, ganar plata, ganar dinero. ¿Ok? Ok, bueno, te voy a enseñar 7 tips, 7 claves o llámale 7 trucos que yo mismo he implementado en mis canales. Estos 7 tips o 7 trucos o 7 claves, los he venido haciendo a través del tiempo en mi canal. Y así como mi canal ha logrado crecer. Cuando yo quería mis mil suscriptores, implementé este truco, luego los dos mil. Luego quería llegar a diez mil suscriptores y lo seguía haciendo. Y luego quería llegar a veinte mil suscriptores y lo seguía haciendo. Luego dije, no, me propongo y vamos a llegar a treinta mil suscriptores. ¿Y qué creen? Tenemos treinta y tres mil ya. ¿Ok? Los vamos al primer truco. Lo primero que quiero que tú entiendas, esta es una estrategia de marketing. Para tú tener esa audiencia, para tú tener esos mil suscriptores, lo primero que tú tienes que saber es, qué audiencia tengo, qué gente es la que me sigue, por qué red social me sigue. Si es en el caso tuyo, como en el caso de muchos, que tenemos seguidores a través de Facebook, contactos, perdón, a través de Facebook, entonces eres un candidato para lograr esos mil suscriptores que tantos han helado. Ok, te voy a enseñar la primera estrategia. Y una de las primeras estrategias, cuando uno comienza en YouTube, se hace rodear de sus amigos, lógico, de la gente, de los contactos que tienen Facebook, o los que tienen Twitter, o los que tienen Instagram. Y la primera estrategia, yo te la voy a enseñar, porque la he implementado. Y muchos de ustedes, que también son algunos de mis seguidores, lo han visto que yo lo he implementado también. Y ustedes lo van a implementar ahora en sus canales. Una de las estrategias que me ha funcionado, por ejemplo, es pedirle a mis seguidores que se suscriban a mi canal. Ok, yo voy a hacer ahorita, ya tengo un texto predeterminado, tengo una URL que ya les voy a enseñar cómo crear la URL de su canal personalizada para que puedan captar más suscriptores. Entonces, yo ya tengo un texto preparado para invitar a mis seguidores de mi cuenta de Facebook a que se puedan suscribir a mi canal. Y yo tengo un texto aquí que dice lo siguiente, ¡Hey! La aventura comienza. Perdón, dice, ¡Hey! La aventura comienza aquí. Vamos a ponerle una comita ahí. Suscríbete a nuestro nuevo canal. Y ahí va la URL. Desde aquí lanzaremos el curso Master en YouTube. Ok, así es como tú vas a ver esta estrategia. Y vas a ver cómo voy a lograr algunos suscriptores. Y vengo, la publico en mi perfil. Ojo, mi perfil puede ser en la página de fan de Facebook. Y le voy a colocar en la historia. También lo voy a publicar en la historia. Vamos a ver. Y le voy a dar publica. Esa es la primera estrategia. Pedirle a tus seguidores que se suscriban a tu canal. ¿Ok? Estrategia número uno. Pedirle a nuestros seguidores de Facebook, si los tenemos. De Twitter, si los tenemos. Y de Instagram, que se suscriban a tu nuevo canal. ¿Ok? Esa es la primera estrategia. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos a la segunda estrategia? Para lograr esos mil suscriptores anhelados por muchos que quieren comenzar en este mundo del YouTube. Uno de las cosas que me ha funcionado es hacer llamada a la acción. ¿Qué significa llamada a la acción? Un ejemplo. En este caso, yo solo tengo este video acá. ¿Ok? Porque es un video que... Bienvenidos a mi canal. Oiga, es un video introductorio. Después vamos a hablar de esto. Mira, este video es el único que yo tengo en mi canal. Pero si yo tuviese más videos, pudiese ser una llamada a la acción. Una llamada a la acción básicamente es como... Como un icono, que se yo, una miniatura vistosa, que más adelante lo vamos a ver. Y también es como quien dice, un video recomendado, por decirlo. Así, un video recomendado. Y a eso se le llama... Una estrategia de enganche. Una estrategia de... Un video, o sea, un llamado a la acción. O sea, un movimiento. Yo estoy ahorita en vivo y les digo, suscríbanse aquí. ¡Pup! Aparece un icono donde la gente le da... ¡Pup! Y se suscribe. Eso es un llamado a la acción. También, los videos que tú subas, que tú pongas dinamismo y que en medio de... Al inicio de ese video que tú hagas, en medio del video y al final del video, invites a la gente a que se suscriba, pero con dinamismo. Es una cosa que ha funcionado mucho. A mí me ha funcionado. Y es la segunda estrategia. Hacer un llamado a la acción. Bien puede ser con un icono, puede ser con un botón de suscríbete. O simplemente puede ser con otro video recomendado. Pero que siempre haya un llamado a la acción. Nunca te olvides, en los videos que hagas, nunca te olvides de pedirle a las personas, a tus seguidores, que se suscriban a tu canal. Eso nunca lo olvides. Eso es lo que es la estrategia número dos. Entonces, nos vamos a ir al canal y vamos a revisar algo. Mira, si tú ves, tenemos nada más un suscriptor. Mediante, estemos haciendo este módulo, vamos a ir viendo qué tan efectivo es el pedirle a los seguidores que se suscriban. Vamos a ver qué tan efectivo es. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo si sube de suscriptores aquí, mientras hacemos el módulo, a ver cuántas personas se suscriben. ¿Cómo la ven? ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Y otra de las terceras estrategias que te voy a dar, es algo parecida a la segunda. Lo de la llamada a la acción. Es configurar tu ícono de marca. Tu ícono de marca es el que te permite que en una esquina del video, tú puedes elegir que eso salga en todo el video, o puedes elegir que salga a la mitad del video, o puedes elegir que salga en medio del video. ¿Ok? Tú puedes elegir ahí, ya es decisión tuya de lo que tú elijas, cómo quieres que salga. ¿Cómo se configura en la palabra correcta? ¿Y de qué estoy hablando? Me voy a ir nuevamente al video que tengo subido. Y me refiero a esto. Esto es tu ícono de marca. ¿Lo miras? Este ícono que está aquí, aparece en todo el video. Yo te recomiendo, ¿qué no vayas a poner esto que puse yo, verdad? Te recomiendo que pongas un logo vistoso, que tenga, posible que tenga blanco, que sea blanco, la orilla rojo, la orilla rojo del loguito, y en medio, escribe la palabra suscríbete. Cuando la gente le dé clic a eso, le va a aparecer aquí la opción de suscribirse. Entonces, eso es un ícono de marca, configurar tu ícono de marca. ¿Cómo se hace? Yo se los enseñé en el, creo que es el segundo, en el segundo módulo. Les enseñé cómo hacerlo, pero por si lo han olvidado, ¿qué les parece si se lo enseño? Vamos a ir aquí a configuración, vamos a ir a YouTube Studio. Eso es configurar tu ícono de marca. Tenemos nada más un suscriptor, no ha funcionado hasta el momento. Ok, nos vamos aquí a donde dice configurar. Y donde vamos a configurar en este caso es donde dice Branded, donde dice marca. Aquí, Branded, marca. Y este es el ícono, el que tenemos que configurar. Recordemos que este ícono tiene que ser de 150 por 150. Yo vengo y voy a irme al programita que yo tanto, que me encanta este programa. Me encanta porque es bien sencillo. Y vamos a buscar una imagen cualquiera. Vamos a buscar una imagen, ¿cuál imagen? Esta, vamos a buscar esta imagen. Y le vamos a poner 150 por 150. ¿Qué les parece? Ya tenemos la imagen como nos pide YouTube. ¿Qué les parece? Voy a poner algo aquí. ¿Qué vamos a poner aquí? Este es el rojo, ¿cierto? Yo les hablaba de un fondo rojo, ¿verdad? Vé de un fondo blanco y la orilla roja. Ok. La idea aquí. Este programita se llama Photoscape, o si usted quiere usarlo, es gratis, está en la red. Photoscape. Nada que ver con Photoshop, ¿verdad? Usted dirá, ¿por qué quieres, Carlos, por qué quieres tanto hacer programa Photoscape? Porque es básico. No puedo manejar Photoshop. Yo, toda la familia Adobe la manejo desde cero, ¿verdad? Toda la familia Adobe. Ok. Aquí tenemos la orilla en rojo y en medio tenemos blanco. Vamos a poner suscríbete. Suscríbete. Y lo vamos a colocar así. ¿Qué les parece? Si lo colocamos acá. Ahí. No lo colocamos más arriba, no hay problema. Solo lo hacemos más pequeño y lo podemos colocar arriba. Pero hay preferencia que resalte, que sea un poco más grande. Ustedes dirán, ¿pero por qué está dejándolo ahí? ¿Por qué no lo hace más grande? No, ahí está bien. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver el texto ahí. Lo vamos a ver ahí. Solamente. Es una demostración. O sea, no es nada bonito. Yo entiendo que no es nada bonito y que ustedes pueden diseñarlo mejor. Yo, claro que sí, Carlos. Claro que lo entiendo. Les pueden hacer un ícono de marca de lujo, pues. Ustedes son buenos para eso. Eso es bueno para dictar cursos, pero ustedes son buenos para el diseño, pues. Entonces ustedes pueden hacer un ícono bonito, hasta animado y todo. Ok, lo vamos a guardar. Y lo vamos a guardar ¿dónde? Lo guardamos en aquí. Y le vamos a poner marca. Y con marca. Ahora, vamos a subirlo. ¿Qué les parece? Le vamos a dar reemplazar, quitar, reemplazar. Y van a ver ustedes cómo va a pasar de ser un ícono sin vida, allá que se mira medio gris, a tener un mancho, una mancha roja el video. Va a pasar de ser vistoso a ser vistoso, el famoso video. Vamos a, ustedes no saben qué estoy haciendo. Pongan mucha atención a lo que estoy haciendo. Nos vamos aquí al video. Aquí lo vamos en video. Para irlo a ver, allá donde lo queremos ver, ¿cierto? Ahí. Y como ven, aquí en la esquina, está el loguito en rojo. La gente dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso rojo ahí? Y tocan y dicen, oh wow, suscríbete. Ese es, ese es la estrategia número 3. Configurar tu ícono de marca. Bueno, vamos a la estrategia número 4. Muy sencilla, muy, pero muy eficaz. Y es configurar tu URL, ojo, configurar tu URL para los suscriptores. ¿Ok? Configurar tu URL para suscriptores. Para que cuando la gente le dé clic a esa URL, le salga una ventana emergente y le diga, para poder ver este video, suscríbete. Para poder entrar a este canal, suscríbete. ¿Cómo se hace eso? Es muy fácil. Si tu canal ya tiene un nombre de usuario, ojo con esto, vamos a eliminar esto. ¿Ok? Si tu canal ya tiene un nombre de usuario, entonces, pues no te va a aparecer todo este montón de letras acá, sino que te va a aparecer el nombre de usuario de tu canal. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer después del nombre de usuario? Lo que vas a hacer aquí es configurar, ¿ok? La opción que tú miras acá. Vamos a ver qué sale. Ahí está. Mira. Vas a poner, después de tu nombre de usuario, vas a poner después de tu nombre de usuario, el signo de interrogación y la palabra SUC-confirmación igual 1. ¿Ok? ¿Qué les parece si lo guardamos por aquí? ¿Para qué? Lo guardamos para que tú lo puedas ver. Bueno, es muy fácil. Tú lo puedes hacer, recuerda, después de tu nombre de usuario vas a escribir esta siguiente palabra. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Una ventana que dice, confirma tu suscripción o confirma suscripción al canal. ¿Seguro que quieres suscribirte a video para máster? ¿A video para máster? Claro que me quiero suscribir. Y lo doy, me suscribo. Y listo. Ya me suscribo, ya me aparecen los videos. ¿Esa estrategia funciona, señores? ¿Por qué funciona? Esa estrategia es una de las más eficaces. En mi caso, a mí me ha funcionado como ustedes no tienen idea. Y lo sigo haciendo. Todos los links que yo tengo configurados en mi canal oficial o en mis canales, todos están configurados de la misma manera. Y eso hace que cuando una persona le da clic a uno de mis links para llevar a suscribirse, entonces le aparece esta ventana emergente. que le invita a suscribirse. Esta es una técnica muy, pero muy buena y también funciona. Ok, ahora vamos al quinto secreto, mejor guardado. Vamos a ver la quinta estrategia, la estrategia número 5. Sí, ¿verdad? La estrategia número 5 de cómo lograr tus mil suscriptores. Ok, vamos a abrir el video nuevamente. Si ven, no hemos salido del video casi. Una de las estrategias, o la estrategia número 5. Aquí tenemos ya el video. No tenemos ni un comentario, porque este canal, pues, hasta ahorita que lo mandé, ya de que se suscribieran y que ni uno se suscribiera. Ok, la siguiente estrategia que les voy a enseñar es dejar un comentario en el video, en uno de tus videos, dejar un comentario como el que voy a hacer yo. Bueno, a continuación, ¿qué les parece? En uno de tus videos, o en todos tus videos, puede ser, dejar un comentario como el siguiente. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal, porque queremos compartir contigo material de gran... Valor... Totalmente gratis. Te dejo el enlace aquí. Ok, ahora, la pregunta del millón. Oh, esa es la pregunta del millón. Vamos a irnos acá, en mi canal. La pregunta del millón. ¿Cuál enlace que os voy a dejar ahí? Ok, yo lo que escribí, ojo, lo que yo escribí no es que ustedes lo tienen que escribir así. Ustedes pueden poner su propio texto. No es que van a poner ustedes, suscríbete al canal, porque queremos compartir contigo material. Si ni escribo bien, la fotografía a mí es mala. Me como los puntos, las comas y lo demás. Ok, entonces, recuerda que este video es dinámico, porque es el video... Este módulo es uno de los videos más importantes. Por eso es que cuando tú hagas videos, si se trata de algo dinámico, tienes que hacer locuras, algo dinámico, para poder lograr eso. Mil suscriptores, mi teléfono, se le está acabando la batería. O sea, suscríbete aquí. Y mi teléfono es mi tablero. Mi teléfono es el apuntador. Y se le está acabando la batería. Bueno, veremos cómo hacer. Ojalá que no dure en todo el módulo. Entonces, no es que vas a poner el mismo texto que yo estoy colocando, ¿cierto? Vas a usar tu propio texto. ¿Y cuál enlace vas a poner aquí para que la gente le dé clic y se suscriba? ¿Te recuerdas de aquel enlace que te dije que después del usuario ibas a poner... ¿Qué ibas a poner? Ibas a poner el signo de interrogación. Luego... Aquí lo tengo ya hecho para ahorrarme tiempo. Luego, sub-confirmación. Igual, 1. Bueno, este es el que vas a colocar allá. Pero, ¿cómo vas a poner esa URL tan larga allá en el video? Que la gente va a creer que es algún virus. Bueno, tú vas a coger esta URL completa, ¿sí? Ya con esta configuración extra. La vas a coger completa. Y te vas a venir a esta paginita que total es... Tiene su versión gratis que se llama bit.ly. Bit.ly.com. Aquí está el nombre. Bit.ly.com. Ok. Y vas a colocar esa URL larga, larguísima. La vas a colocar aquí. En este espacio en blanco. Y le vas a dar aquí en short. O sea, acortar. Por si no saben qué significa short. Yo recibí clases de inglés, alemán, japonés. Entonces, clases de colombiano. No me existe la lengua colombiana. O sí. Bueno, la idea es esa, ¿verdad? Yo recibí clases de todo eso. Solo que no aprendí, pero sí recibí. Así que lo copias y te lo llevas hacia dónde. Te lo llevas aquí. Mira. Y ya tienes tu link acortado. Ya lo tienes corto. Ya lo acortaste aquel semejado. Así se dice en otros países cuando se refiere a grande. Semejante link grandote. Y lo has hecho en chiquito. Ya lo tienes ahí. Y ahora vamos a aventar el comentario. Ese es el primer comentario. Está aquí. Y mire. Lo dejamos fijado. Fijar. Y lo dejamos fijado. Ya está. Y dice. Suscríbete al canal porque queremos compartir contigo material de gran valor. Queremos compartir contigo. Tiene que ver un punto ahí. Punto. Material de gran valor. Totalmente gratis. Y te dejo el enlace aquí. Y el que va a ver tu video se suscribe. Wow. Les aparece la ventana y se suscribe. Esta es la estrategia número 5 para lograr tus mil suscriptores. Suscriptores. Vamos al canal. Que no hace falta todavía. Y el teléfono todavía no se apaga. Bueno. Vamos con el número 6 entonces. El número 6 es publicar contenido. Y pedir que se suscriban. Algo parecido a lo que estamos haciendo. No, 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 no. Lo que vimos ahorita fue lo del comentario. Escribir un comentario y pedir que se suscriban. La estrategia número 6 que es muy importante. La verdad es muy importante. Y quiero que ustedes la graben bien en la mente y es subir videos o subir material frecuentemente. Los youtubers que han tenido éxito no específicamente es porque suben un video, tres videos al día, ¿verdad? Algunos emocionan y suben hasta cinco videos al día y aburren a la audiencia. Es como cuando te mandan un mensaje a Messenger anunciándote que se conecten a tu radio. Que venden pan, que venden mangaritas, que venden mascarillas en tiempo de pandemia. Y todo ese rollo, ¿verdad? Entonces es algo no muy bueno. ¿Ok? Pero sí es necesario subir videos frecuentemente a nuestro canal. ¿Por qué? Porque si solo tienes un video, pues llegó la gente, vio el video y digo, bueno, ya vi el video. No hay nada bueno más que ver aquí. Fuz, sácate. Se van del canal. Pero si vieron un video y tú tienes otro video. Ojo con eso. Tienes otro video. Entonces. Ay, Dios mío. Se quedan viendo tu otro video. Y si tienes otro. Y está interesante. Se quedan viendo otro video. Y otro video. Y aquí mismo, en esta parte, te voy a meter la estrategia. De. Los saludos. Suscríbete. En el próximo video te voy a saludar. Déjame un comentario abajo de este video. Dale like, manito arriba. Comparte este video. Y los que comenten en este video. Abajo. En el próximo video los saludo a toditos. Y tú comienzas a crear una comunidad. Comienzas a crear una audiencia. Gente que te sigue. Porque le agrada como tú los tratas. Bueno. Yo creo que nadie lo sigue. Porque lo traté mal. ¿Cierto? Todos lo siguen. Porque le agrada. Todos lo siguen. Vamos a ver algo aquí. Vamos a darle refresh nuevamente. Será que no vamos a lograr ni un suscriptor. Mientras estemos en el módulo. Mira. Solo el mismo. Algo está pasando. Algo está pasando. Más adelante lo vamos a descubrir. Entonces. Subir video o material frecuentemente aumenta la cantidad de tus suscriptores. Aumenta la cantidad de tus suscriptores. ¿Ok? Terminando esta estrategia nos vamos a la última estrategia. Les dije que les iba a enseñar siete. ¿Cierto? Creo que llevan la cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Me parece que estoy grabando un video tutorial. Bueno. Y la última estrategia. Y muy efectiva. Es esto. Lo que miran aquí al frente. Es necesario para que el suscriptor vea que si vas en serio. Que eres un youtuber que no solamente va a subir un video. Y se va a mantener ahí. Y que ya va a desaparecer. Y es bueno que cuando el suscriptor entre. O cuando la persona que entra. Que no es suscriptor. Lógico. Porque lo que quiere es captarlo. Cuando la persona entra. Es muy importante. Que tú. Ojo con esto. Tengas una buena imagen en tu canal. Una buena portada. Si ustedes ven esta portada. Está muy bonita. El tipo haciendo así. Videos para máster. El otro con su cámara. Y bien bonito. Aquí tenemos lo de las redes sociales. Esto se lo voy a enseñar ahorita. ¿Cómo colocar acá el botón de suscripción? Suscríbete. ¿Verdad? ¿Para qué? Para. ¿Para qué? ¿Qué se hay que poner eso? Ah. Para que le den. En suscribirse. Click ahí. Sí. ¿Verdad? Para eso es. Ok. Vamos a utilizar este completo. Todo el URL es grande. Y nos vamos a ir aquí a personalizar. Les voy a enseñar eso. Ahora que aquí tienen que poner el botón de suscribirse. Aquí. Por aquí. Por ahí. Creo yo que es por ahí. Dijeron que es aquí. Dándole click ahí. Sí. Y listo. Dice que. Cuando es mantener todas mis suscripciones. Privadas. O no sé qué rollo. Ah. Ok. Está bien. Me parece bien. ¿Se pegó esta cosa? ¿Qué le pasó? Ok. Wow. Vamos a dejar que comience a darle la vuelta. O nos vamos para aquí. No, nada que ver. Vamos a irnos acá. Ok. Ya vieron donde le di click. ¿Verdad? ¿Vieron? Ok. Está perfectamente. Así vieron. Si no vieron, tienen grandes líos porque no lo voy a volver a repetir. Entonces, una vez en esta sección vamos a editar. Dice, mira. Acá. Bueno, es más. Solamente hay que darle click en personalizar. Ok. Y luego se van aquí y dice editar enlaces. Editar cabecera es esta. Editar enlaces. Ahora, aquí están los enlaces. Yo solo tengo webs. Que no está muy bueno eso. Y eso lo vamos a quitar de ahí. Y vamos a poner aquí. La URL que habíamos configurado previamente larga. Con ventana emergente. Y aquí la vamos a poner. Suscríbete. En mayúscula. Suscríbete ahí, miren. Al canal, ¿sí? Si le ponemos al canal porque sea largo o no. Bueno, vamos a ver cómo se ve. Y luego le damos listo. Una vez acá lo ven que está largo y tiene el icono de YouTube. Ahora vamos a ver cómo se ve aquí. Eso es interesante. ¿Cómo se ve? Se ve bello. Se ve hermoso. Se ve lindo. Se ve bonito. Dice ver como propietario. No, lo quiero ver como un suscriptor. Para verlo como se ve. Y es aquí donde tenemos ya el botón de suscribirte. Si viene alguien y dice, ven, suscríbete. Le da click a la ventanita esa. Miren lo que va a pasar. Me salió la ventana de qué? De suscripción. Entonces, eso es en tu portada. En tu portada. En la entrada, en tu canal. En la imagen de tu canal. ¿Verdad? A eso es ahí que tienes que colocarle una buena portada. Los links de suscríbete. ¿Cierto? Si quieres que te contacten por WhatsApp. Ya eso es marketing para otra cosa. Pero lo interesante aquí es lo de suscribirse. También un buen trader. Así es que se dice trailer. No es un camión, un carro dejo de conducir. Camión. No, no. Es un trailer. ¿Verdad? Es un buen trailer. ¿Saben qué es trailer? Un buen intro. Pues vaya. Miren este intro que me hice yo aquí para subir. Bienvenidos a mi canal. Video para Master. Estoy haciendo este video para invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Para que estés enterado de todo el contenido que nosotros estamos subiendo. Día con día. Suscríbete a mi canal. Dale like, manito arriba. Y activa la campanita para que cada vez que yo subo un video. Te llegue una notificación de mi nuevo material. Dios te bendiga. A eso se le llama un trailer. Un trailer. Ah. Casi me ahogo. Bueno, no sé por qué sería que me traiga el game. Ok. Entonces no dije nada. Creo que no escuchara lo que dije. Entonces, miren. Un trailer. O sea, un intro profesional. Bueno, no como esta que hice yo, ¿verdad? Un intro profesional. Eso llama la atención de tus seguidores. Donde tú los invitas y dices. Bueno. Suscríbete a mi canal. Ayúdame. Hay que ser bastante sincero con la audiencia. Con tus seguidores en Facebook. Y dile, hermano, quiero llegar a los mil suscriptores. Y los estoy invitando para que se suscriban y me apoyen. Quiero que me apoyen a llegar a los mil suscriptores. Vos lo tienen que ser bastante sincero con la audiencia. Y mira, apóyame. Otro que funciona es el apalancamiento. ¿Verdad? Lo vamos a incluir en el número 7. El apalancamiento. ¿Verdad? El apalancamiento es funciona, funciona, funciona de maravilla. Y eso significa es que tú le dices. Suscríbete a mi canal porque voy a estar rifando un perro el día tal. Lógico que tienes que subastar ese perro. Tienes que rifarlo. Este material que voy a subir va a estar privado. Solo va a estar disponible para mi suscriptor. Así que si tú quieres ver este material, suscríbete a mi canal. O sea, eso quiere decir que la gente para poder ver ese material. Va a tener que suscribirse a tu canal. Pero los estaré engañando. No, tú no los vas a engañar. Tú le vas a decir la verdad. Porque tú puedes tener contenido privado en tu canal. Y solo pueden verlo quien tú decidas que lo vea. Que pueden ser tus suscriptores. ¿Cómo la ven? Entonces tú en un video, en un video dicen los españoles. Estuve viendo a Romulo. Romulo no sé cómo se llama. Bueno, estuve viéndolo ahí. Y dice video. Bueno, en un video que hagas promocional. ¿Vis? Si comparten este, todo el que comparte este video. El que comente en este video. El que le dé like, manito arriba a este video. Y el que se suscriba. Entre todos estos voy a estar rifando. Un iPhone. El 5, el 10 o el 8. O un Samsung Galaxy J7. Lo que sea. O sea, es una manera de atracción. Y no es que esté jugando con la audiencia. Si tú dices que vas a rifar algo, tienes que rifarlo. Pero ese es un enganche para también traer gente a tu canal. Para poder lograr más suscriptores. Señores. Hasta aquí llego con el módulo. Para que puedas lograr tus mil suscriptores. Les voy a dar un tic. Hay otra cosa más. No termino. Hay otra cosa más. Y es que se acostumbra el sub. Por sub. O sea. Tú te suscribes a mi canal. Y yo me suscribo a tu canal. No se lo recomiendo. Está penalizado por YouTube. Si YouTube mira de que tú estás en un video pidiendo de que si tú te suscribes. Se suscriben a tu canal. Tú te vas a suscribir al de ellos. Te pueden mandar un strike. ¿Qué es un strike? Es un castigo. ¿Verdad? Te pueden mandar un castigo. Se va a poner en la pantalla negra creo. No. Te van a mandar un castigo. Te va a poner un castigo en YouTube. Bien. Que no puedas subir videos. O que no puedas transmitir en vivo. Y si lo sigues haciendo al tercer strike. Te cierran el canal. Entonces no utilices sub por sub. Otros compran suscriptores. Tampoco lo recomiendo. Porque los suscriptores cuando se compran suscriptores son suscriptores ficticios. A veces algunos de ellos nunca van a ver nada de tu canal. No les interesa. Fue que los compraste. ¿Verdad? Porque hay quien compra suscriptores. Yo no recomiendo. Y a ninguno de mis clientes que les hemos hecho marketing. Que les hemos hecho SEO. Que les hemos llevado un canal desde cero. A mil suscriptores en un mes. Lógico que cobramos. Por hacerlo. Nunca le hemos comprado suscriptores. Son suscriptores orgánicos. O sea. Son gente de verdad. No es un robot que. No, no, no. Porque también YouTube. Te pesca. Y te mocha el canal. Así que eso. Era como un consejo que no lo hagas. Nos vemos en el siguiente módulo. Donde te voy a enseñar. Cómo lograr las 4 mil horas de reproducción. Estoy enojado. Dios me lo bendiga. Se me cuida. Nos vemos en el siguiente módulo. ¿Ok? Dentro de un momento. ¡Suscríbete al canal!